Hola que tal amigos de Erizo México en este video te voy a explicar cual es la dieta correcta para tu eri bebé acompáñame al siguiente video antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y comentarte que en esta ocasión tenemos a un erizo adulto normalmente en los videos aparecen erizos pequeñitos en este momento te voy a presentar a este erizo adulto para que puedas ver cual es su comportamiento además comentarte que tenemos eribes adultos disponibles a un precio muy muy especial puedes contactarte con un asesor para que te brinde más información pero bueno, ahora si vamos a comenzar tienes que saber que los erizos se alimentan de forma diferente de acuerdo a su edad no va a comer lo mismo un erizo bebé que un erizo adulto así que partiendo de eso tenemos dos situaciones la primera es de que el erizo tenga de 1 a 6 meses si es el caso de terío bebé únicamente va a comer alimento para erizo o alimento premio para gato aproximadamente comen 50 gramos claro, va aumentando conforme va creciendo pero la cantidad si te fijas es bastante pequeña en ocasiones los clientes nos comentan que quieren darles alimentos complementarios pero aún no es herar ¿qué son alimentos complementarios? frutas, verduras, pollito, huevo o incluso algunos insectos como los tenebrios o los grillos pero recuerda cuando son bebés únicamente alimento de erizo o alimento especial para gatos esto es de los 1 a los 6 meses pero ahora vamos a un caso más complejo ¿qué pasa? o ¿cómo yo podría alimentar a un pequeñín que ya no es tan pequeñín como este erizo ya tiene un año y vamos a partir de un peso promedio? como sabes no va a comer lo mismo una persona chica que una persona grande así también es con los erizos hay personas que pesan 50 kilos y comen más poquito que una persona que pesa 80 kilos vas a pesar a tu erizo y vas a hacer una regla de tres muy sencilla pero mira yo antes pesé este erizo y pesa 400 gramos así que te presento la dieta ideal para este erizito te voy a presentar una dieta de lunes a domingo con 4 conceptos diferentes la primera es alimento regular alimento base la segunda es alimento vivo como insectos la tercera son frutas o verduras y la cuarta son pollo o huevo es decir proteína que sea de origen animal también en este caso puedes incluir atún un erizo adulto como este que pesa 400 gramos come únicamente 80 gramos de alimento de esos 80 gramos 70 gramos son croquetas ya sea para erizo o ya sea para rato de calidad premio y los otros 10 gramos son alimentos complementarios vamos a hacer una tablita comenzando el día lunes se recomienda que le des 70 gramos de alimento base esto va a ser todos los días y 10 gramos de alimento complementario vivo es decir insectos el martes le das alimento base los 70 gramos y le das 10 gramos de frutas o verduras el miércoles continúas con los 70 gramos de base y le vuelves a dar 10 gramos de alimento vivo el jueves son 70 gramos de alimento base y ahora son 10 gramos de proteína ya sea pollo huevo o atún el viernes son 70 gramos de alimento de croqueta y además son 10 gramos de frutas o verduras el sábado repetimos la misma con frutas o verduras y el domingo le vamos a dar los 70 gramos de alimento base más 10 gramos de proteína de pollo huevo o atún a continuación te voy a presentar esta tabla y mejor aún espera Bob Esponja no somos cavernícolas tenemos tecnología te voy a dar un enlace para que la puedas descargar y puedas tenerla lista en tu celular además te voy a dejar los enlaces de alimentos complementarios alimentos de frutas y verduras y de insectos para que puedas hacer tu propio menú cuidando esas bases que te estamos dando en este video antes de que nos vayamos por favor déjame darte un caluroso saludo porque ya hace frío a unos amigos que tenemos en youtube el primero es Valeria Castillo un saludo Valeria los erizos te quieren mucho también a Nilsa de T y un saludo también a María José Campuzano en este caso son todas chicas y queremos darles un saludo muy especial en Erizo en México creemos que los clientes y nuestros suscriptores son lo más importante gracias por acompañarnos en este camino super ahora que ya sabes cómo cuidar a tu erizo en la dieta para que no sea un erizo gordito como este de bebé déjame invitar a que te suscribas a nuestro canal de youtube es muy importante para nosotros conocer qué videos si te gustan y qué videos no te gustan si este video te gustó por favor dale manita arriba y recuerda que tenemos una dinámica diferente en la cual tú nos indicas cuál ha sido el video que más te ha gustado desde el inicio de nuestros tiempos de Erizo hasta este momento y así conocer qué videos podemos crear para que tengamos un contenido de calidad para ti también tienes que saber que en Erizo México tenemos un programa llamado Erizo Lab en este programa cuidamos a Erizo que ya no pueden estar con otras familias y los llevamos a otros lugares otros lugares que son familias que los pueden cuidar correctamente este programa incluye una desparancitación cuidados incluso tenemos alimentos hasta que puedan recuperarse si te interesa tener un edicito a un precio muy especial de este programa por favor contacta a los asesores y síguenos en estas redes sociales muy pronto van a estar disponibles algunos seres bebés que quieren una segunda oportunidad mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el siguiente Erizo Tv ¡Gracias!